hola amigos hoy os traigo a la protagonista principal también de la película one piece red todos sabréis lo dice el trailer que esta es la hija de sanz vale y he visto la película no os voy a decir nada de la película la tenéis que ver si no lo habéis visto sí que os puedo decir que hay mucha música demasiada para mi gusto pero hay una de las canciones cantada por la cantante ado las canta todas ellas top música guau buenísima al principio estaba como un poco reacio a esas canciones pero a medida que la vaya que la ha ido escuchando es buenísima que todo buenísima la caja por delante me emocionado demasiado lateral la parte de atrás lo mismo nada interesante sale como la azura en color y detrás un fondo en blanco y negro información van presto lateral la parte arriba aquí red lo sea vea no así red puta y abajo es lo mismo red puta no se curran mucho los nombres es el nombre sí fáciles de aprender puta ya está sanz lo que se han sido un finito de la tensión va tres cosas tenemos ganas de tener esta figura realmente se agotaron pero increíblemente fue así que si no os habéis hecho con ella lo siento aún quedan las de ishibanzo pero es lo mismo con un micrófono un micrófono más grande y el triple de precio si 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 vale lo sacamos es una figura bastante pequeñita vale lo mismo siempre envuelto el cartón la sacamos por aquí dejamos la caja guau que nos encontramos vale pues varias piezas las alas la cabeza el cuerpo y la placa vamos a ello esto va a ser fácil vale no os voy a hablar mucho del personaje ni del poder que tiene tiene otro poder evidentemente pero sale sale la película solo os puedo decir que es un poder hipnotizador por si no no entendéis lo que pasa en la película vamos a sacarlo por aquí por cierto si vais a ver la película ahí hay dos o tres capítulos que tenéis que ver antes de la película donde básicamente dicen quién es ella porque es un personaje que básicamente se lo han sacado de la manga y por qué conocerlo de acuerdo eso es interesante verlo vale vamos a ver buen esculpido en la cabeza nada fuera de lo normal vamos a ponerlo aquí entra bien vale las alitas vale como van aquí no espera tranquila sí rosita y la otra de dos colores va entonces un pibotito en el pie y un agujerito en el otro pie que estará por aquí no dónde estás que no te veo a ver estas cosas son un poquito complicadas vale entonces sale aquí el pibotito del pie primero y el otro aquí vale ahora sí pero tenéis que ir con cuidado con estos pibotitos porque son muy frágiles no forzarlo ya está bastante simple está esta figura y los zapatos me recuerdan a los zapatos de como era Germa 6 de Sanji y las alas pues pues bueno muy muy de pop star realmente no sé hacia dónde se han dirigido ahora con esta película supongo que un público más más joven supongo no sé vamos a verla de abajo arriba 18 centímetros tiene que ser un poquito más pequeña que Sam's así que 18 centímetros si cuentas los rulitos del pelo pues sí que llegan los 10 centímetros pero la figura sí son 18 centímetros pues ya está amigo aquí tenemos el angelito puta One Piece Film Red puede ser que salga en el anime porque es un personaje que es canon es decir que sigue el anime así que esperemos a ver qué sale y qué hace otra vez si sale no lo sé nadie lo sabe amigos os enseño con más detalle en 360 gracias síguenos un vídeo nuevo el día acuérdate muchos encontrarás tus figuras favoritas chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.